Buen día, bienvenidos a la semana 6. El tema de hoy es el 3.3, desemborronado, y el objetivo es aplicar técnicas de desemborronamiento en imágenes. Bueno, vamos a ver cómo se da este fenómeno. El proceso de formación y grabación de imágenes es imperfecto. La imagen representa invariablemente una versión degradada de la escena original. El desenfoque o emborronado es una forma de reducción del ancho de banda de la imagen debido al proceso de formación de la imagen. Esto puede ser causado por un movimiento relativo entre la cámara y la escena, o por el sistema óptico que está desenfocado. Por ejemplo, también ocurre en fotos aéreas por la turbulencia atmosférica. Cuando se adquiere una imagen, cada sensor o píxel no adquiere un punto de la escena, sino que adquiere una pequeña cantidad de luz de la vecindad de ese punto. Y esto va a provocar un emborronamiento, dependiendo de qué tanta vecindad tome. Y esto se modela mediante una función de dispersión de punto, o PSF, Point Spread Function, en inglés. Y es esta, que puede ser una gaussiana. Y el punto de la escena sería este, idealmente sería una flecha. Cada píxel, cada sensor en el píxel adquiere un único punto de la escena. Sin embargo, también, pues esto no sucede, sino que realmente lo que está adquiriendo es algo similar a esto. En lugar de adquirir un solo punto, también adquiere una vecindad. Aunque cada vez más, de menor intensidad, ¿verdad? Pero es lo que va a adquirir, ¿no? Cuando es mucho el emborronamiento, pues esto es más extendido. Y así ocurre bastante blur. Entonces vamos a ver cuál es el modelo del blur. Pues el modelo sería la imagen, y para aplicar esto en cada píxel, pues usamos la convolución. Entonces es la imagen, convolución, el PSF. Y eso nos da igual a la imagen con blur o con emborronamiento. Aquí tenemos la imagen original, le aplicamos el PSF. Y nos da como resultado la imagen con blur o con emborronamiento. Muy bien, vamos a ver esto en Colab. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo modernamos una PSF gaussiana. Entonces, lo que vamos a hacer es, para poder visualizarla en Colab, hay que usar una librería que es mplot3d. Entonces vamos a importarla. Esta nmpltoolkit sería la librería, y de ahí importamos mplot3d. Importamos también un pain. Y importamos también mplot3d. Y creamos el filtro gaussiano. No el filtro, sino el PSF gaussiano. Vamos a hacerlo de 30 por 30. Ya tenemos el tamaño. Vamos a definirlo en una variable por si queremos después cambiarlo. Solamente cambiamos el valor de la variable. Entonces, para ello, definimos un emparrillado de coordenadas. Esto simplemente define en X unas matrices, digo, unos números que van de dónde a dónde queremos evaluar la gaussiana. En este caso, vamos a evaluarla de menos uno a uno. Simplemente hacemos un linenspace. Menos uno a uno. Esto me genera números de menos uno a uno. Y cuántos? Y 30 números, ¿no? O lo que está definido en la variable de tam. Hago lo mismo para la Y. Otros 30 números de menos uno a uno. Y esto me define ya un emparrillado cuadrado. De menos uno a treinta en X y menos uno a treinta en Y. Es un cuadrado. Bueno, ahora defino de la gaussiana, pues vamos a definir el exponente. Que sería X por X más Y por Y. Defino la varianza y la media. Sería varianza de 0.1 Pueden ponerle lo que ustedes deseen y una media de 0. Esos ceros para que esté centrada en el emparrillado. Y menos uno sería qué tanto llega qué tanto se extiende. Esa sería la varianza. Y simplemente definimos nuestra Point Spread Function como la exponencia que sería D menos la media al cuadrado entre dos veces la varianza. Vamos a poner este signo negativo Este sería, definiría como una especie de gaussiana que está en la distribución normal Pueden checar esta fórmula en internet como distribución normal Y ahora sí pues tratamos de importar Vamos a graficar esta gaussiana Tenemos que crear una figura explícitamente para poder usar mplot3d Entonces definimos la figura Y a partir de la variable de ejes Aquí es donde obtenemos nuestro cuadro 3d Definimos los ejes Vamos a usar esto Nuestra y Sería igual Vamos a usar contorno 3d Le damos la coordenada x La coordenada y La función o z Vamos a usar un C-map 1H Corremos y No es access Contorno 3d Perdón Perdón Se me olvidó ponerle Así Aquí está ya nuestro Nuestra PSF Modelada Si Para hacer un poco más grande Esta función Pues podemos Cambiar por ejemplo aquí un 2 Si Se extiende más Pero Bueno con 0.1 está bien para lo que queremos hacer Muy bien Muy bien Ya que tenemos esta Point Spread Function modelada Lo que vamos a hacer ahora es crear una imagen con blur Y luego vamos a usar A tratar de desemborronarla Entonces para hacer el blur Recuerden que necesitamos La Convolución Vamos a hacerlo Para ello Vamos a requerir Importar la librería de SciPy Y Para la imagen Pues Podemos Usar los datos de SKImage Si Vamos a cargar la imagen Vamos a cargar la imagen Vamos a cargarla en una variable Como la imagen es a color hay que pasarla a gris Y hay que importar también esta función Estaba en color Estaba en color Chelsea Debería estar en En tonos de gris Debería estar en tonos de gris Vamos a ponerle un poco de blur Vamos a llamarle a esta variable InB InBlur Seguir Seguirá la convolución Convolve 2D Así que importamos ya Convolve 2D Sería la imagen De Chelsea Con El Point Spread Function Que tenemos Y Vamos a mostrar Y vamos a mostrar Si Aquí está No sé si se ve un poco más Perdón Si No se veía mucho Aquí está la imagen Muy bien Si se fijan Muchos de los detalles Se Se pierden Por ejemplo Aquí todos Los detalles Del pelo De aquí Ya no aparecen acá ¿No? Si Si Entonces Obviamente Entre más Extendido Este Esto Pues Más Blur va a tener ¿No? Por ejemplo Vamos a aplicarle Un poco más Podemos ponerle .5 Si Esta Sería Más Extendida Y Vamos a ver Qué sucede Con la imagen Si Ya Hizo Más Blur Todavía ¿No? Entre más Píxeles Del vecino Tome Cada sensor En el pixel Menos Perfecta Va a ser La imagen Vamos a dejarla Yo creo En 2 Aún Está Muy Con Mucho Blur Vamos a dejarla así Solo para Ilustrar Vamos a ponerle 2 Se me olvidó Actualizar La imagen Yo creo Así está bien ¿No? Muy bien Vamos a ver Lo que es ahora Una técnica Para el desemboronamiento Es Es Una técnica Muy conocida Que se le conoce Como Richardson Lucy Obviamente Ellos son los autores De ella Y está implementada Ya en skimage Entonces simplemente Vamos a A llamarla From skimage A restauración Importamos El algoritmo Es Richardson son Lucy Entonces Vamos a llamarla Esta Imagen restaurada Ok Entonces Este algoritmo Lo que requiere es La imagen Un modelo Aproximado Del point spread function Que nosotros si lo tenemos Y el número de iteraciones Que le queremos dar Obviamente Obviamente Es un algoritmo iterativo Vamos a empezar con 4 Y Lo que va a hacer Es que va a tratar De desemorronar La imagen Entonces Vamos a ver Cómo se comporta Aquí Aquí Pues hay que jugar Con el número de iteraciones Y el modelo Este Del point spread function Son Como los parámetros Que podríamos tener Ahí Aquí Aquí está Nuestra imagen Desenborronada Perdón Es que Le di La La que no está Borronada Perdón Vamos a ponerle Un Sin map grey Ok Vamos a darle Un poco menos Interaciones Ok Aquí está Ya Deconvolucionada Vamos a ver Que tantas Hasta donde podemos Aumentarle Hasta donde podemos Aumentarle esta es la imagen con blur y esta sería nuestra imagen sin blur del algoritmo de Lucy Richardson y bueno sería concluir el código pues estaría en el aula virtual y haríamos una práctica igual con Richardson Lucy sería todo la semana de hoy